Tenemos meses de escuchar malas noticias relacionadas con el escándalo del cementazo. ¿Qué les parece entonces si sacamos algo positivo de todo esto? A continuación, 7 cosas buenas del cementazo. El caso del cementazo ha servido para refrescarnos la memoria sobre la pasmosa facilidad con que las entidades financieras estatales otorgan créditos multimillonarios sin contar con sólidos respaldos, incluso a empresas al borde de la bancarrota. En marzo de 2016 se supo que la corporación Jamber obtuvo préstamos por 37 millones de dólares. Esto tan solo 7 meses antes de iniciar un proceso judicial para evitar la quiebra. Entre los acreedores figuraban el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y VIXA, todos ellos de capital estatal. Estas mismas entidades financieras, a las que se sumó Bancrédito, le otorgaron préstamos a Casa Blanca por un monto superior a los 16 millones de dólares. La empresa de electrodomésticos se enfrentó problemas de liquidez y los bancos se vieron obligados a recalificar la deuda por orden de un juzgado. Prohibido olvidar. Antes del cementazo, buena parte de la atención mediática estaba centrada en los problemas fiscales del país generados, según algunos medios de comunicación, casi que de forma exclusiva por el gasto público. Ahora tenemos muy claro que la fuga de miles de millones de colones de los y las costarricenses se debe en buena medida a una red de tráfico de influencias que involucra no solo a los tres poderes de la república, sino a grandes empresas y empresarios del sector privado. Gracias al cementazo se hace notoria la existencia en nuestro país de grandes monopolios y duopolios privados que concentran un gran poder económico con el cual pueden comprar su cuota de influencia política y torcer voluntades. Los tentáculos de estas poderosas empresas penetran las instituciones del Estado y con ayuda de congresistas aliados se aseguran de impedir la aprobación de legislación alguna que afecte sus intereses. El cementazo comprueba la imperiosa necesidad de contar con una prensa capaz de denunciar los abusos de poder y no ser su vocera. Nuestra democracia necesita de mayor variedad de medios de comunicación y de periodistas libres e independientes que puedan ayudar a la ciudadanía a entender la compleja realidad de nuestro tiempo. Producto del cementazo hemos visto y reconocido las caras de personajes que en sus círculos sociales gozan de gran prestigio y reputación. Políticos, funcionarios y empresarios acostumbrados a operar según sus propias reglas. Hablamos de una casa privilegiada cuyas acciones le han hecho y le hacen un gran daño a nuestro país. Gracias al cementazo los y las costarricenses hemos despertado el letargo y se han sacudido los cimientos del país más feliz del mundo. Estamos indignados, asqueados de tanta corrupción. Demandamos que nuestro sistema de justicia opere como debe ser para ponerle fin a este perverso tráfico de influencias. Nuestra sociedad, como cualquier otra, necesita tanto de instituciones estatales eficientes como de empresas privadas que generen empleo y riqueza. Lo que sí debemos hacer es asegurarnos de que ambas funcionen con apego a la ley y poner en el banquillo de los acusados y tras las rejas a quienes insistan en hacer lo contrario. Pura vida.